RETO DIARIO TV PRESENTA Este último rubro que el gobierno municipal con recursos de Subsemun ha aplicado 17 millones de pesos en 20 patrullas tipo Police Interceptor que se sumarán a las 52 que se adquirieron el año pasado. 11 camionetas tipo Ranger, 6 motocicletas todoterreno, estas son unidades equipadas con tecnología de última generación para fortalecer la seguridad del municipio y en especial a las 17 juntas auxiliares de la capital. Estas acciones beneficiarán a más de un millón de personas que viven en estas 17 juntas auxiliares. La compra de estas nuevas unidades se suman a las 17 patrullas y 17 motocicletas que entregamos en las juntas el año pasado.